¿No? No Ah, mira, para revivirte rápido O sea, para revivirte Vengan a la puta puta, ¿no? Para revivirte Y ahora mismo no me vale nada ¡Foda tu emoción! ¡Ah! Ni yo puedo hacer esto mal ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Se tiene el fijo, eh! ¡Se tiene el fijo! ¡Mierda! Ahora porque no me sale, tío Tienes que pasar agachado, guapo Sí, 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 estoy agachado Y además el de Okari ¿Dónde? 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 Aquí, 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 aquí Vale, vale, va, va, aquí Aquí, aquí No puede disparar, ¿no? Vale, vale, vale Coño, hijo de puta Calla Con el Bowie este, la caña, eh Ayuda, me van a matar No, 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 no Pero vamos a ver, si es que van todas para el mini Que fuera yo el blanco, macho Hijos de puta, macho Estos monos de mierda, tío Granadas tampoco se pueden tirar, ¿no? No, no, no Pues estos son pechas recicladas del otro, tío Estos son los que salen el Kino del token Ah, el titancico, ¿no? Ah, el titancico, ¿no? Venga, ahí pasando para otro lado Yo no sé Abajo de mí ya está, vale, vale No, no, te quedas ahí Mira, mira, el titán está ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Está abajo En la que está sola En la que está sola En el... Aquí, aquí Porra, porra, porra Por aquí No, no, ayuda, ayuda ¿La habéis dejado solo? Ufff Sí, me está, ¿eh? Tío, que me habéis dejado solo, hijo de puta No Mierda Avisadme si me dejáis solo, hijos de puta Avisadme si me dejáis solo, hijos de puta Ya... Mierda No 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 No